El mejor clima romántico te lo crea Metrópolis 104.9 Música y compañía que forma parte de tu vida Ahora sí, estamos escuchando su música y qué placer volver a escuchar en el aire de Metrópolis FM su voz Hola Manuel Carrasco Hola Cintia, ¿cómo estás? Un placer Bien, con muchas ganas de escucharte Escucharte, ahí Con muchas ganas, yo también, con muchas ganas Ay, qué placer, me encanta, me encanta cuando decís así Bueno, y con muchas ganas están tus fans aquí en Montevideo Cuando viniste y estuviste hace poquito acá estábamos hablando de la posibilidad de un show que era algo que se estaba armando, se estaba concretando Finalmente, bueno, lo tenemos y lo podemos disfrutar el 26 de octubre en el Teatro El Galpón Y por ahí llegan muchas preguntas de los fans porque les dimos la oportunidad de preguntarte Y justamente muchos dicen, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuáles son tus expectativas para lo que va a ser este primer show en Uruguay? Bueno, para mí es una... Muy bonito, ¿no? Poder tocar allí por primera vez Poder mostrar mis canciones en directo con toda mi banda Poder agradecer a toda la gente de primera mano todo el cariño que me han dado siempre por las redes sociales, por todos los lugares y bueno, es lo que mejor se me da hacer el cantar en directo el poder sudar la camiseta sudando las canciones y disfrutándolas y cantándolas con el corazón y bueno, qué duda cabe que siempre la primera vez es muy especial así que voy con las mejores expectativas y con las ganas de disfrutarlo Bueno, pero no solamente vas a estar acá en Uruguay sino que se viene toda una gira por América te digo que hay gente esperando esta nota bueno, de Argentina, de México nos están escuchando de todas partes a través de metropolisfm.com o sea que tiene que ver con un gran paso en tu carrera esta gira, más allá de cada show en particular, ¿no? Sí, la verdad que sí porque llevaba muchos años queriendo poder hacer algo así soñando estar en diferentes ciudades en diferentes países tocando y finalmente se atrasó un poquito todas mis intenciones pero finalmente se ha podido hacer así que después de casi estos dos años de gira aquí en España donde acabaremos el 15 de septiembre con el último baile en Madrid finalmente se cumple este sueño de ir a América y poder tocar en directo con toda la banda así que qué duda cabe que lo pillo, lo voy a coger con mucha gana lo voy a disfrutar y voy a darlo todo porque digamos que he esperado mucho tiempo para poder formar esta gira y poder viajar a todos estos lugares así que estoy muy feliz por ello Bueno, tu club de fans ya colmó digo, todas las primeras filas ahí ya están todos y viene muy bien la venta de entradas para lo que va a ser por aquí tu show pero quieren saber ¿cómo esperás que te reciban? a ver, ¿cómo esperás esa reacción del público ¿no? aquí en América Bueno, yo soy muy positivo así que pienso que va a haber un cariño por supuesto y yo soy una persona que intento poner el corazón en todo lo que hago intento ilusionarme con los pequeños detalles con las pequeñas cosas y yo ya en la visita que tuve a Uruguay y esta anterior vez ya me pareció una maravilla todo lo que me diste y todo el cariño que pude comprobar así que ya yo sé que va a haber un cariño ahí que va a haber ganas de ver el concierto y esa expectativa está ahí y yo luego me tendré que ganar también el resto y eso lo doy ya por descontado porque soy bastante entregado y soy bastante pasional a la hora de poder hacer la música que hago y de poder mostrarla y de poder agradecerle de primera mano a toda la gente el cariño así que qué duda cabe que voy con la mejor intención y sabiendo que va a haber un cariño por parte de la gente también Bueno, sabemos, se ve, se nota que disfrutás muchísimo sobre el escenario cada canción es como que la saborearas y nos invitas a degustar cada uno de los temas con tu interpretación pero tenés así como una preparación especial como una especie, no sé, de ritual cábalas o cosas antes de entrar a los conciertos Bueno, de alguna manera uno se siente en un estado que no te sabría muy bien explicar es un estado totalmente diferente en medio de vértigo en medio de miedo en medio de emoción de adrenalina que luego encima del escenario como que explota y se hace todo mucho más fuerte y más es un venenillo que se le mete a uno en el cuerpo y que hace que todo sea que no encuentres esa sensación en ningún otro lugar y en ninguna otra parte sino solo ocurre encima del escenario y es por ello que esa felicidad que se me pueda ver o esa emoción que se me puede ver es porque yo creo que en el escenario uno no piensa uno fluye y generalmente en la vida en el día a día no ocurre tanto eso y encima del escenario como que fluyo fluyo mucho y eso finalmente acaba conectando con el público Bueno se piensan o fluyen las canciones también y ahora tenés una nueva musa para escribirle canciones, ¿no? Bueno, sí, ya saben mi vida ha cambiado y de alguna manera tengo esta buena nueva en mi vida estoy muy feliz por ello estoy disfrutando mucho de esta de esta bueno de este momento tan 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 alucinante y tan increíble y bueno disfrutando cada segundo qué duda cabe que en mi vida todo lo que vivo ahora lo vivo con una mirada mucho más amplia y mucho más sensible y bueno disfrutando de todas estas experiencias por supuesto ¿Cambiando pañales? Sí, hombre claro ¡Ah! Claro que sí no hombre, por supuesto por supuesto los vivios los pañales todo todo los bañitos todo Ah, muy bien muy apañado como tiene que ser claro No, no porque te digo que preguntaban y era inquietud ¿no? de saber que ahí qué tan qué tan involucrado estabas en todo en todo el tema y bueno ya tiene ya tiene su canción Bueno, ya compuse una canción en su en su momento que se llama Desde aquí del otro lado para dar la noticia de cuando cuando me enteré de que de que iba a ser papá y luego y luego hay cosas pero bueno que ya voy haciendo y eso pero bueno que todavía no he mostrado así que ya con el tiempo se verá cuando cuando saque el próximo disco cuando empiece pues ya de sacar algo Seguramente pero bueno tenemos este disco para presentarlo por acá tenemos bueno mucho material también de los otros trabajos anteriores ¿cómo ya tenés armado todo lo que tiene que ver con tu set list para el show? ¿o pensás que de pronto claro, viste pues es un territorio nuevo América a veces hay muchos temas que tienen un éxito impresionante en España y hay otros que pegan por acá porque llega el disco viste y acá qué sé yo hay sensaciones diferentes y se eligen y la gente elige otros temas ¿cómo más o menos estás preparando cuáles van a ser los temas de este show? Bueno habrá habrá cosas diferentes la verdad es que sí que habrá cosas diferentes habrá muchas canciones que hay canciones que no puedo dejar de cantar que son digamos bandera de todo lo que ha sido mi música en todos estos años y que y que cantaré pero también habrá habrá variaciones habrá canciones que en España no haya cantado y que allí las cantaré por lo mismo que dicen ¿no? porque hay canciones que han llegado de una manera especial por América y a lo mejor aquí no tanto así que los conciertos en general siempre están muy despiertos a los cambios y a la improvisación ¿no? así que que siempre estará vivo ¿no? y podrá ocurrir cualquier cosa en cualquier momento así que va a ser muy bonito y lo vamos a disfrutar muchísimo buenísimo y durante esta gira a ver hay algo que te gustaría hacer pegarte alguna escapada especial algún lugar ahí como para ver conocer probar algún sabor o algo un testeo mínimo hiciste en una visita promocional nada más pero ahora venís con un poquitito más de tiempo la verdad que que no que no sé si vamos a tener mucho tiempo creo que como siempre vamos con con el cohete y vamos todo muy rápido pero intentaré de cada lugar aprender las cosas de cada sitio todo lo que pueda aprender de no solo de o sea de la manera de vivir de las costumbres de la manera de los sabores de las comidas de los de todo por ejemplo de Uruguay hablé mucho del tema del carnaval por ejemplo los ratitos que estuve por allí yo soy también muy carnavalero aquí desde el sur de España que también hay una gran devoción por la fiesta y y ya me enteré de muchas cosas del tema de los tambores de las reuniones y me gustaría seguir descubriendo y seguir aprendiendo y seguir conociendo la cultura por supuesto bueno por acá te vamos a estar esperando con muchísimas muchísimas ansias y sabes que tenemos ahora estamos regalando a la gente que está escuchando simplemente románticos el CD para que vayan anticipándose y estén súper preparados para cantar todas tus canciones en el show y y yo te puedo comprometer a algo ahí me van a me vas a matar vos me va a matar tu producción la producción del show y todos que cuando vos vengas a la persona que gane este CD yo también le voy a regalar la entrada dale y vos se lo vas a firmar si mujer claro que si a quien gane el CD se lo vas a firmar entonces vamos a hacer entonces le voy a dar dos besos y un abrazo muy fuerte ahí está mira vos así que arrancaron participando por el CD se llevan CD entrada dos besos y un abrazo muy fuerte maravilloso claro que si me encantó por supuesto bueno tu cuenta con ello no te preocupes que nadie te va a decir nada aquí mando yo así que no hay problema eso me gusta mucho bien bien me encanta Manuel un placer hablar contigo sé que estás bueno ahí tomándote un rato de esta paternidad que me encanta que la puedas estar disfrutando a pleno porque pasa todo muy muy rápido así que aprovecha cada instante y sobre todo teniendo una gira por delante así que aprovechalo disfrutalo seguí en este ratito ahí de notas pero no pierdas cada momento que puedas tener de ese crecimiento que va pasando muy rápido así como creció tu carrera yo te aseguro que va a crecer sumamente rápido el niño así que bueno aprovechala y disfrutala dale ni pestañearemos ni pestañeamos muchas gracias un abrazo gigante bueno invita a la gente a tu show que quedan pero creo que poquitísimas entradas porque viene muy bien la venta para el show del 26 de octubre en el Teatro El Galpón ahí estaremos iremos con mucha ilusión y como bien dices disfrutaremos mucho de todo ese momento como te quiero como te quiero como te esperamos con esos abrazos entonces bien abiertos un abrazo grande Manuel Carrasco muchísimas gracias igualmente igualmente muchos besos para todos chao un abrazo grande